Hola que tal, hoy conversaremos de manera amena con Raúl Cedeño, quien es uno de los hombres actualmente más conocidos por la información que maneja. Raúl siempre ha sido un periodista bastante importante en el medio del baloncesto y últimamente ha aprovechado muy bien sus redes sociales para poder difundir todo lo que concierne a la Superliga. Habla acerca de rumores, habla acerca de cuestiones que están en torno al torneo, así que bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar con ustedes y dispuesto a responder todas las preguntas que me puedan hacer a través de este medio. Bueno Raúl, actualmente yo considero que la Superliga va a meterse un poco en el tema de debate, quizás ahorita no tanto, pero con el tema de la dicotomía de la Superliga, quizás en las próximas semanas esto se va a manejar un poco. ¿Cómo ves tú el panorama sobre esta situación de los dos torneos? Mira, en realidad vamos a empezar primero por la Superliga, ok. Ya es un torneo, va para una segunda edición, si se quiere estará un poco más consolidado. Tendrán cierto rodaje de mes y medio que hubo en la burbuja en Margarita en la pasada temporada, en su primera edición. Hay aspectos que obviamente, como lo dice el propio presidente de la Liga Ángel Hernández, tienen que irse corrigiendo. Recordemos que en Venezuela tenemos prácticamente año y medio sin torneos oficiales profesionales de baloncesto. Lo último fue la Copa LF, que fue ganada por Protamón Carabón. Se hizo este formato tipo Superliga y viene a suplir esta parte que dejó en la Liga Profesional de Baloncesto desde hace aproximadamente un par de años. Podemos dejar de olvidar lo que fue la Liga Profesional de Baloncesto. Primero fue la Liga Estacial, después la Liga Profesional de Baloncesto y allí parte todo. Pero hubo una serie de desatinos, de malos manejos, que han contribuido a que vaya desapareciendo poco a poco la posibilidad de volver a ver un torneo llamado Liga Profesional de Baloncesto. Específicamente, bueno, no hace mucho diciembre, si mal no recuerdo, hubo una reunión con la gente de la Liga Profesional de Baloncesto y sacaron una nota de prensa que generó mucho revuelo porque Marino se había cancelado el 80% de su deuda. Debemos recordar que Marino Meanzuategui todavía está sancionado por el Tribunal Arbitral de la FIBA, donde se resuelven todos los problemas de denuncia y demanda del Baloncesto. Ellos todavía aparecen suspendidos en la página del BAC, que eso lo puede consultar cualquier persona que tenga internet. Entonces, una vez Marino saca este comunicado de prensa a través del portal de la Liga Profesional de Baloncesto, bueno, las reacciones fueron inmediatas. Por ejemplo, Héctor Pepito Romero, quien estaba jugando acá en Venezuela con Centauros de Portuguesa en la Burbuja en Margarita, se pronunció, correcto, y también Oscar Torres inmediatamente se pronunció y dijo que ellos en ningún momento le han cancelado las deudas. Imagínate tú, yo no creo que dentro del 80% ese que dijo que Marino había pagado no estén esos dos emblemas del equipo como Héctor Pepito Romero y el gran capitán Oscar Torres. Claro, gente que le ha dado tanto. Sobre todo, a ver, sin embargo yo creo, con respecto a todo este tema, que es importante que de cierta manera desaparezcan los roces entre fanáticos, porque al final del día quizás nosotros, tanto los fanáticos como las personas que tratamos de crear contenido, de cubrir todo lo correspondiente al torneo de básquet, creo que poco podemos hacer porque vuelva un torneo o porque se haga otro, sobre todo porque he visto como una actitud un poquito nociva por parte de cierto sector del baloncesto, en constantes discusiones, yo creo que lo más importante es que al final se desarrolle el talento y bueno, también creo que es muy importante, independientemente de lo que pase, si ahora la Superliga va a ser el torneo oficial de baloncesto de Venezuela, que se herede el palmarés del LPB. Creo que es importante que no desaparezcan los títulos de huayqueríes, de Trotamundo, si es que va a estar, que creo que es algo que es importante, no sé qué opinas tú sobre si comenzamos desde cero o heredamos estos títulos. Bueno, son dos cosas completamente diferentes, ok, eso te pongo el ejemplo periódico al respecto, la LPB fue un torneo y la Copa LPB, que fue lo último que se jugó, es otro torneo aparte, los récords de la LPB no pueden ser mezclados con lo de la Copa LPB, ¿por qué? Porque eso fue un formato nuevo que se generó en ese momento, un formato relámpago, digámoslo así, una Copa LPB, son dos cosas completamente diferentes. Hay que también diferenciar sobre la Superliga de baloncesto, es un torneo nuevo, si bien es cierto, es un torneo profesional, ahí se va a generar mucho conflicto, porque no creo con todo este tirayencoje, como se dice en el argot popular, que la Superliga tome en cuenta los récords que están vigentes dentro de la LPB, nunca se van a poder borrar, obviamente, esos récords están dentro del baloncesto venezolano, pero no creo que sean tomados en cuenta, y te digo el qué, recuerda que en la primera temporada de la Superliga, si no hubo novato del año, obviamente, todos eran novato, porque era una liga Nobel, estaban haciendo, pero no hubo premio MVP, no hubo el mejor de la semana, toda esa serie de situaciones, casualmente, el día de ayer, en la rueda de prensa de Toros, se le hizo esta pregunta a Ángel Hernández, que estaba ahí en esa rueda de prensa, y dijo que ese era uno de los aspectos que iban a tomar en cuenta en esta segunda edición. Claro, bueno, yo realmente lo digo, o esta idea nace de la cantidad de historia que hay en el baloncesto venezolano, como te digo, yo particularmente pienso que al final del día, da igual si es LPB o si es Superliga, porque al final del día se tiene que jugar baloncesto, y todos estos problemas administrativos, yo creo que no deberían afectar también esta historia, lamentablemente, la situación de Marinos, obviamente, condiciona esta situación, pero toda la historia de Trotamundos, de Shepard, de todos los jugadores emblemáticos que han pasado por allí, toda la historia de Guayqueríes, con los Lairé, yo creo que es algo que, independientemente de lo que pase, bueno, si no seré del palmarés, creo que hay que mantener allí. No, 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 eso es imposible que se borre, esta historia del baloncesto venezolano, los héroes de Portland, los conquistadores de México, es imposible que esto se borre de un plumazo. Igualmente, al fanático, y esa es la tarea que debemos hacer nosotros como comunicadores, hacer de entender la problemática real, que no es que uno no quiera, uno como comunicador no quiera que salga nuevamente en el LPD, mientras más baloncesto hay en Venezuela, mucho mejor, y no es nada más por los jugadores y los equipos, sino que en torno a eso, pactando el coronavirus, se mueve una cantidad de personas, los que trabajan dentro del estadio, los que venden la chuchería, los refrescos, o sea, esas personas también necesitan una fuente de empleo, que se perdió por este asunto del coronavirus, pero si hubiese baloncesto entre 8 y 10 meses al año, en Venezuela, llámese Superliga, Liga Profesional de Baloncesto, LEP 1, que es una liga especial de desarrollo, oye, eso va a generar también alrededor del baloncesto, estas fuentes de trabajo que muchos se necesitan, entonces hay que hacerle a entender al fanático, que no es que uno esté a favor de la Superliga, o de la LPB, si pudieran convivir las dos ligas, sería maravilloso, pero ojalá, no es fácil hacerle entender un arraigo que tienen desde hace 45, 46 años, con la Liga Profesional de Baloncesto, que de un día para otro, se vendan Superliga de Baloncesto, entonces eso hay que sabérselo, dar al fanático, que lo digiera, y que diferencie estas dos situaciones que ya estábamos hablando. Claro, cambiando un poquito de tema, porque como te digo, para no extendernos tanto, porque este es un tema del que se pueden hablar perfectamente dos horas, creo yo, porque el deporte levanta muchas pasiones, sobre todo en Venezuela, todos estos cambios que vienen, ¿qué equipo, de cara a la siguiente edición de la Superliga, qué equipo ves fuerte? Con lo poco que hemos visto hasta ahora, de, si mal no recuerdo, vi una información que tú mismo publicaste, que Guayqueries podría estar interesado en Heisler, no sé si tienes algún equipo que tú digas, bueno, quizás por lo que tenemos hasta ahora, este equipo puede ser el candidato, a pesar de que hayan algunas situaciones con jugadores que no estén muy claras todavía. Sí, efectivamente, digamos que es un poco, un poco temprano, Guayqueries, como tú muy bien lo dices, contrataron al profesor Catalán, guayquería, al parecer, dentro de una de las exigencias que está haciendo el profesor, es abrir un espacio, a Heisler Guillén, como piloto de la selección nacional, dentro del equipo, ya Guayqueries ha empezado a estar, ya empezó a entrenar, está haciendo contrataciones, y por qué puede anunciar Guayqueries estas contrataciones que están haciendo, si se ponen a ver en las redes sociales, y en los portales web, donde se están reflejando esta información, son muchachos bastante jóvenes, y que no jugaron en la primera edición, eso es muy importante, por eso es que se pueden hacer esos anuncios, todos los que se involucraron en la primera edición, ninguno de los equipos puede hacer anuncio, hasta el 19 de febrero, ese día es la fecha tope, según los estatutos de la Superliga, para proteger a los jugadores, correcto, el día siguiente, por ejemplo, yo jugué con Petare, para no nombrar a algún equipo de la Superliga, Raúl Tedeño jugó con Petare, pero resulta que el equipo Petare, me ha deuda un dinero, y yo no quiero seguir jugando, entonces ellos me meten en la lista de protegidos, llega hasta el 19, y el 20 de febrero, va a ser el día de resolución de conflicto, entonces ahí es donde yo me voy a ir a la Liga, voy a hablar con el equipo de Petare, y les voy a decir, mira, ustedes me están protegiendo, pero yo no quiero jugar con ustedes, por esta o determinada causa, entonces, quedo yo como gente libre, y puedo ser contratado por otro equipo, por eso, es que no se han hecho anuncios, con nombres de los que ya jugaron, decir un equipo, en este momento, que está fuerte, van a haber muchos cambios, como lo he publicado a través de mis redes sociales, y en Cacalactira.com, van a haber muchos movimientos, hay que recordar, que entró, un equipo tradicional, como Cocodrino de Caracas, tenía varias de sus piezas, en ciertos y determinados equipos, ellos están haciendo, su trabajo de Marquez, nuevamente, para tratar de regresar, todos esos jugadores, que pertenecieron a su plantilla, nuevamente, al equipo, de la capital, entonces, sería un poco, arriesgado decir, en este, en este momento, mira, me parece, que tal equipo, o cual equipo, pueda ser, pueda partir como favorito, después que se conozcan, las plantillas, yo creo que ahí, es un poquito más, donde se puede profundizar, en el centro. Claro, sobre lo que me comentas, de Guayquería, también vi, si mal no recuerdo, que a Grendi Correa, lo habían contratado, ¿no? Esta situación. Sí, le habían hecho una extensión de contrato. Ok, 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 perfecto. Y bueno, para finalizar, que yo creo que es un tema, que a todos los, los fanáticos del básquet, le intriga, porque también, como digo, Raúl está muy activo, en sus redes sociales, que son destinadas únicamente, a baloncesto, y baloncesto venezolano, los equipos, que habían formalizado, su petición, ante la Superliga, fueron Guaros, Trotamundos, y Cocodrilos, y solamente, hasta ahora, ha sido aceptado, o ha sido anunciado, Cocodrilos, junto con Héroes de Falcón, y Taurinos de Aragua. ¿Qué ocurrió, con Trotamundos, y Guaros? Bueno, eh, según, las informaciones, que se manejan, extraoficialmente, con respecto al equipo, de Guaros de la Ara, al parecer, hay unas deudas, con varios jugadores, ¿ok? Ok. Eh, entonces, eso, habría sido, el impedimento, la Superliga, al parecer, le exigió, al dueño, del equipo, a la directiva, del equipo, que, por favor, subsanara, estas deudas, con, con, los jugadores, o, el experto técnico, con quien tuviese, una deuda, para poder ingresar, en cuanto a Trotamundos, mi apreciación es, eh, de pronto, o sea, una palabra como pase de factura, es fuerte, pero, eh, como ellos se retiraron, de la primera edición, estos tres equipos, probablemente, digamos, los están haciendo sufrir un poquito, ¿no? para, para, para endulzar la píldora, eh, porque, eh, Trotamundos, no tiene ningún tipo de deuda, no tiene denuncias dentro del BAC, eh, creo más bien, que, es como, vamos a hacerlo sufrir un poquitito, o sea, que, es probable que más adelante entren, esperemos, sí, y, ojo, lo he dicho a través de mi, de los live, donde he participado, a través de mi programa, en PMP, es por 89.9 FM, todos los sábados, entre 1 y 3 de la tarde, es posible, que, antes, mmm, el, dentro de muy poco tiempo, se hagan, otros anuncios, la información que nosotros manejamos por fuera, eh, por lo menos, hay un equipo, hay, hay un par de equipos que están, que todavía, a estas alturas están en duda, un equipo de Maracaibo, y un equipo oriental, eh, probablemente, eh, si el equipo oriental, eh, no, que son los gladiadores, que estuvieron en la semifinal, eh, está en venta, ok, si el equipo no lo venden, probablemente no salga, a esta edición, ojo, vuelvo a repetir, esta es información extraoficial, ok, no, no, si no sale este equipo, exactamente, si no sale este equipo, y el otro equipo, el Maracaibo, el que al Pascar tiene también problemas económicos, puede ser que entre los dos equipos más, dentro de esos, pudiera estar protagonista de Carabó, claro, bueno, eh, se nos acabó un poco el tiempo, de verdad que, bueno, en mi opinión, no sé qué pienses tú, yo, la verdad, le deseo lo mejor a todos los equipos, sean de la liga que sea, al final, lo mejor es apostar por el básquet venezolano, y le deseo lo mejor a la Superliga también, evidentemente, uno quiere ver espectáculos, eh, como tú dices, no es que uno quiera que entre, o que no entre una liga, al final, lo idílico y lo utópico, sería que se jueguen las dos ligas, pero bueno, eso es imposible, así que, yo creo que se le desea lo mejor, y yo espero que Trotamundos al final pueda entrar, ya que, bueno, la situación, como me dices, con Guaros, que a pesar de, de manejarse a voces, quizás no, no se oficialice, evidentemente, la existencia de una deuda, se espera que por lo menos puede entrar Trotamundos, entonces, y es un poquito más complicado con respecto a Guaros, que Trotamundos, sí, y bueno, muchas gracias, de verdad que, estamos en contacto, dejamos tus redes aquí abajo, Raúl, como hemos repetido varias veces, es una de las fuentes más confiables, y es una de las fuentes más variadas, que tiene, maneja mayor información, sobre la Superliga de los Sextos, y muchas gracias por atendernos Raúl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!